Hola a todos, ¿cómo andan? Acá les habla Fabricio Formiliano, jugador de Peñarol. Primero que nada era para saludar a todos los niños de la escuela 263. Y bueno, recalcarle más que nada de que en estos momentos, como todos saben, hay que quedarnos en nuestras casas. Ustedes sigan metiéndole al estudio, metiéndole a la plataforma. Bueno, como nosotros somos deportistas también, nos están mandando de manera online y videos, y también por videollamada nos estamos ejercitando. Así que bueno, ustedes también tienen la posibilidad de seguir estudiando mediante la plataforma y de manera online también, así que hay que aprovechar esas oportunidades. No dejen de hacerlo, que esto les va a servir para el futuro de ustedes. Y bueno, ojalá que se solucione rápido la situación. Así todos podremos volver a disfrutar de nuestras cosas. Un beso grande para todos.